Muchas gracias Presidente Sanguinetti, compañeros, compañeras, amigos todos. Gracias Diego por la invitación, por la idea tan justa de este homenaje. En el año 1929 venía para acá en el auto y veía algunas inscripciones de figuras de nuestro partido que intentaban ser ocultadas por una suerte de pegatina. Por eso es tan importante realizar estos eventos. Controvertir esos relatos, esos relatos históricos falseados. Y que coloquen esas pegatinas tapando el nombre de nuestras figuras es un ejercicio similar al de tapar el sol con el dedo. Porque nuestras figuras representan históricamente la base de nuestro país, como expresó el Presidente Sanguinetti recientemente. Estamos por suerte rodeados de retratos que nos vigilan y que nos alientan y que son ejemplos. Cosa que no todos pueden decir. Así que para combatir esos relatos es que son fundamentales instancias como las de hoy. Soca nació en 1856, aunque hay bastante controversia tanto de la fecha como del lugar de nacimiento. Y acá influyen varias cosas. En primer lugar que los registros civiles en ese momento todavía no funcionaban bien. Hay errores en algunos documentos, partidas bautismales, el acta del casamiento de Soca, del nacimiento de su hija Susana Soca. Muy importante poeta uruguaya que fallece en un accidente trágicamente. Y probablemente influye también, según algunos estudiosos, la diferencia de edad entre Francisco Soca y su esposa Luisa Blanca Acevedo, que eran 27 años de diferencia de edad. O sea que probablemente hay, además de esos errores, una intención de bajar un poco la edad por parte de Soca, según dicen algunos investigadores. Que sitúan en 1862 la fecha de nacimiento, que es una fecha imposible, lo dicen todos, varios familiares y allegados en diversos documentos. Incluso hay una tercera fecha, 1858. Y hay dos versiones en cuanto al lugar del nacimiento, pero parece bastante seguro que nace en unos caceríos al lado del Arroyo Mosquitos. Luego Pueblo Mosquitos y hoy Soca. Pero algunos biógrafos como Solís, Otero y Roca dicen que nace en Ejido e Isla de Flores. Probablemente sí el padre de Soca, Victorio, que venía huyendo de las guerras carlistas, desde las Islas Canarias, y su esposa Barreto, se trasladan en determinado momento desde el campo a Ejido e Isla de Flores. Los padres mueren precozmente siendo niños Soca y no está claro tampoco la fecha exacta. Lo ayudan familiares, vecinos, el dueño de la empresa donde el padre de Soca trabaja. Lo apoyan en los estudios, pero ahí se va forjando un carácter de Soca tendiendo a lo triste como él mismo lo define. Y varias veces en cartas a su amigo López Lomba desde París, refiere los sufrimientos que tiene durante la infancia, aunque no especifica mucho más. Inicialmente estudia Derecho, se anota en la Facultad de Derecho, luego abandona la carrera y se decide estudiar Medicina, pero unos familiares lo apoyan para que estudie Medicina en Barcelona. No se adapta en Barcelona, está unos meses, salva algunas materias, pero regresa a la Facultad, le revalida las materias y termina la carrera en Uruguay. Ya se ve durante su desempeño como estudiante parte del carácter de Soca que hablábamos aquí con los descendientes de Soca. Tiene varias peleas derivadas de su carácter. Una inclusive con el profesor de clínica médica que era Guillermo Leopold, que era un alemán, eran todos extranjeros que el país había contratado para empezar a andar la facultad, que empieza a andar recién en 1876, españoles, italianos y este alemán. Estaban viendo un enfermo y Soca, como suele pasar, a veces los estudiantes comentan entre ellos que no estaba bien el diagnóstico que había dado el profesor. Susurrándole a otro compañero. Lo escucha este profesor, Guillermo Leopold, y le dice, el diagnóstico es seguro. Se trataba de una afección cardíaca. Y el diálogo está completamente reproducido en una carta que Leopold hace para que lo sancionen a Soca. Y Soca responde, no, seguro no es. Bueno, un gran lío, lo terminan suspendiendo en una sanción que firma Alfredo Vázquez Acevedo, el rector de la universidad. Pero ahí se ve un poco ya el carácter de Soca. La tesis por la que se recibe es un caso de ataxia, de la ataxia locomotriz, progresiva, de causa sifilítica. La neurología en esa época era, la mitad prácticamente eran las complicaciones de la sífilis, las complicaciones tardías de la sífilis. Ejerce luego de recibirse un poco en Montevideo, un poco en Tacuarembó, y en Tacuarembó ve un caso de ataxia, que luego le va a inspirar su gran tesis sobre la ataxia de Friedrich, que llama el paisanito honorio. No lo publica, pero luego en su gran tesis incluye en los 145 pacientes que analiza uno, que era uruguayo, y que él había visto que cuando lo ve no le hace el diagnóstico, pero en París conecta y dice, bueno, se trataba de una ataxia de Friedrich y lo cita así, el paisanito honorio. Tiene inquietudes filosóficas, políticas, se integra a la sección filosófica del Ateneo Montevideo, dirigida por Prudencio Vázquez y Vega, e integrada también por Valle y Ordoñez. Y ahí empiezan uno de sus discusiones importantes con Valle y Ordoñez, que tenían que ver más bien, otra vez reitero, con su carácter. Tiene bastante altibajos su relación con Valle y Ordoñez. Y la pelea es por las actas. Resulta que hay una sesión que Valle habla sobre la doctrina materialista. Dicho sea de paso, esto demuestra que Valle conocía la doctrina materialista, la refuta y la descarta. Pero parece que ello no está muy bien reflejado en las actas que las toma Soca. Y las actas reflejan la discusión muy elevada sobre lo que dije o no dije entre Valle y Soca, como suele pasar a veces cuando se reflejan las actas. Integra con Valle también la revista El Espíritu Nuevo. Y Valle y Ordoñez inclusive es testigo de su casamiento con Luisa Blanca Acevedo en 1905. Pero viaja a París. Máximo Santos decide, luego de ese primer impulso del país en traer médicos extranjeros, que había italianos, españoles, alemanes, hasta un polaco, Julio Jurkowski, y luego con los primeros egresados decide llevarlos a Europa, la cuna de la medicina en ese momento moderna, la cuna de la neurología moderna de Francia, la salpetriera en Francia. Manda tres, manda para estudiar ginecología a Puey, a Joaquín de Salterán en oftalmología y a Soca para medicina y para neurología. Soca se debatía entre la cardiología, la pediatría y la neurología. Esta es una etapa de Soca en París que la beca era de tres años, pero él busca apoyo cuando llega a Francia, se ve en minusvalía con respecto al resto de los alumnos y dice, tengo que hacer toda la carrera de nuevo. Él ya tenía el título de médico de la facultad de medicina. Y dice, voy a hacer toda la carrera de nuevo en París. Y entonces se queda cinco años finalmente. Son años de gran sacrificio, de concentración total. Todos los detalles de las vivencias de Soca están en el libro de Héctor Romero Muño sobre Soca, que analiza todas las cartas que Soca le envía a su amigo López Lomba desde París. Prácticamente no sale, va de la facultad a su casa, no se junta con los uruguayos y los argentinos que tenían una barra grande ahí, porque decía que eso le jugaba en contra para aprender bien el francés. Y se pasa leyendo todo en francés y se pasa estudiando, viendo enfermo, haciendo el diagnóstico y luego sometiéndolo a la corrección de los maestros franceses. En esa época, Joutinel en pediatría, Otein en cardiología, Charcot, Jean-Martin Charcot, el fundador de la neurología moderna en la Salpetrière de París. Se deslumbra con Charcot, se hacen amigos, Charcot es el padrino de su tesis sobre la ataxia de Friedrich. Es la época que André Bruliet, el pintor, inmortaliza en la lección de los martes de Charcot, donde están los grandes de la neurología francesa, Pierre-Marie, Babinski, Gilles de la Tourette, etc. Sufre mucho migraña, y aunque él no establece el diagnóstico, dice uno de los dolores de cabeza fuerte, con anemia cerebral y con dispepsia hepática. Eso es una migraña, claramente. Y le dan, bueno, los fármacos de la época que obviamente no le sirven para nada, pero lo trae a maltraer y en un momento él piensa hasta regresar a Montevideo. Y esto, como a veces vemos en el carácter migrañoso, exacerba su carácter, que los familiares de Soca me decían que en la familia existe un dicho cuando se pone medio enojado a alguno, le dicen, ya estás con una socada, con una socada. Esto habla entonces del carácter de Soca que lo mantiene en toda su existencia. Me voy a tomar algún minuto más porque Diego me dijo que va a cortar su presentación, o sea que quizá me pase un minuto de los 15 minutos. Pero él dice, le dice a López Lomba, me siento en Francia como un gaucho refinao. Un gaucho refinao. Soy un eterno gaucho, le dice. Soy un invariable cuerpo spin como el que usted conoció. Tengo un salvajismo indomable. Y de resulta que se termina peleando otra vez con estas figuras eminentes de la neurología y una muy famosa con Gilles de la Tourette, el famoso eminente Gilles de la Tourette que describe la enfermedad de Tourette. Y Tourette se enoja y le impide por varios meses el ingreso a la sala para ver enfermos. Él dice en la carta a López Lomba que Tourette estaba celoso en realidad de Soca, que le adelantaba los diagnósticos. Qué curioso. Y el día de la pelea con Tourette, confiesa, dice, mire, ese día me colgué las boleadoras, el chiripá y el lazo. Haciendo alusión a ese, en parte, complejo que tenía de sentirse un gaucho en el medio de ese París. La ciudad del placer, dice él, pero yo soy como un anacoreta en la ciudad del placer. Él no sale, no tiene prácticamente contacto con nadie y se dedica exclusivamente a la medicina. Y contrasta su carácter francés, el carácter francés ligero, alegre y burlón, mientras que yo soy reposado, triste y dulce. Y en otro tramo, dice, se autodefine como de un abominable carácter. Y esto lo dice él mismo. Hanot, en un momento, le dice que vaya a haber un enfermo. Y ese es el enfermo de la ataxia de Friedrich, por el cual inicia su famoso estudio, mundialmente famoso, sobre la ataxia de Friedrich, que es la piedra fundamental del conocimiento sobre la ataxia de Friedrich, como bien lo dice Pierre Marie en el acta, cuando propone a Francisco Soca como integrante de la Academia de Medicina de París. Charcot es el padrino de la tesis. Es tan importante la tesis, es la que le da individualidad a la enfermedad de Friedrich, a la ataxia de Friedrich. Define su carácter hereditario, define su curso clínico. Establece algo que Soca llama la ley de la edad de comienzo, que es que en cada familia afectada de Friedrich, que es la causa hereditaria de ataxia más frecuente, la ley de la edad de comienzo expresa que la edad de comienzo de la enfermedad puede ser diferente de familia a familia, pero en cada familia es la misma. Y Pierre Marie propone llamarlo la ley de la edad de comienzo, que es una ley que está plenamente vigente al día de hoy. Es algo que el tiempo ha demostrado que estaba totalmente acertado Soca en esa intuición y en ese análisis que viene a ser, en términos de investigación clínica actual, un meta-análisis, lo que él realiza al revisar toda la literatura disponible en ese momento sobre ataxia de Friedrich. Le da precisamente a la ataxia de Friedrich su identidad nosológica. Describe su curso clínico, que es una causa hereditaria. Fíjense que todavía la herencia de carácter mendeliano no se conocía, por más que Mendel ya había descubierto sus trabajos, hasta 1900 no se redescubren. En cuanto al tratamiento, aventura algo que lamentablemente sigue vigente hasta hoy. No hay nada serio para hacer y establece también el pronóstico. El curso clínico, la etiología, el tratamiento y el pronóstico son las cosas que definen a una enfermedad. Por eso él dice, esto es una enfermedad. Y esa es la conclusión de su tesis y su enorme mérito, porque no estaba claro si era una forma de sífilis hereditaria, si era una forma de esclerosis múltiple, o si realmente era una verdadera enfermedad, como claramente lo era. Hace una notable descripción del pie cabo. En Brasil, al pie cabo, que es una deformidad del pie producto de las alteraciones neurológicas, le llaman pie de soca, porque la descripción que hace del pie cabo soca es inigualable en toda la literatura. Más en la literatura médica de hoy, que es muy breve, más basada en las estadísticas y en las evidencias que en las descripciones tan propias de esa época de la medicina francesa. Intuye el compromiso cardíaco, algo que recién se demuestra en la década de 1960. Los Friedrichs se mueren por la cardiopatía. Y él ya intuye en varios pacientes que le encuentra palpitaciones y intuye y desliza que eso probablemente era también parte de la enfermedad. También la diabetes, que era parte de la enfermedad. Y termina enumerando la serie de Friedrich, que es el listado de los síntomas que la caracterizan, que Pierre Maris dice hay que llamarla la serie de soca. A la Joanín, en 1965, hace el prólogo de este libro. Alguna versión todavía anda por ahí, yo esto lo compré en Linardi. Porque la Facultad de Medicina de París, en 1965, decide reimprimir la tesis para enseñarle a los alumnos lo que es, cómo se realiza la identidad nosológica de una enfermedad y cuál es el curso clínico de una enfermedad neurodegenerativa. Y en ese prólogo de Alayuanín, notable, dice que este trabajo de soca ofició como rol iniciador, como trabajo pionero, como documento capital de los conocimientos sobre la enfermedad de Friedrich. Leer y releer el trabajo pionero de soca recomienda a los estudiantes de la Facultad de Medicina de París. Pues nada es más instructivo que ver cómo se constituye una entidad nosológica y cómo se desenvuelve el sentido de las observaciones que van a conferirle su individualidad. Y cita el discurso, el famoso discurso de Pierre Maris, de 1917, cuando admiten el ingreso de soca a la Academia de Medicina de París, que es un discurso secreto, porque se hace una votación, de 55 miembros, 37 votan porque entre soca, pero que en ese caso deciden publicarlo expresamente, y por eso se conoce. Y Pierre Maris dice, como dijo Pedro, es la piedra angular de nuestros conocimientos sobre la enfermedad de Friedrich. Una verdadera revelación, un golpe maestro. Él dice, cuando va a agradecer a Francia, ¿por qué he llegado a la Academia yo, modesto profesor de una pequeña facultad, de un pequeño país, lejano y casi desconocido? Y le responden, nadie es, por consiguiente, más indicado para representar a nuestra Academia, al Cuerpo Médico Montevideo, esa ciudad tan avanzada, del punto de vista intelectual, que ha podido llamársela la Atenas de América del Sur. Pierre Maris destaca, es una nación que proclama el 14 de julio como fiesta nacional. Vean la fecha, 1917. Testimoniamos al Uruguay los sentimientos fraternales que desde hace tiempo les profesamos. Eso un poco también tenía que ver con esta distinción a soca. Desde luego le dan también la legión de honor. Termino con dos aspectos. Uno, que cuando él regresa a Francia, prácticamente no publica más trabajos. Y es una confesión y una autocrítica que él hace. Mi obra escrita no es muy grande. Luego de este gran trabajo sobre la taxa de Friedrich, su dedicación total, acá es a la docencia médica, en la sala Argerich del Hospital Maciel, la escuela Argerich se le llama en el momento, hoy la llamamos escuela soca, en contraposición a la escuela previa, la de Vizca, que también había estudiado en Francia. Iba a leer una descripción de una clase de soca, pero lo describió notablemente Pedro. Pero él confiesa y dice, confieso que no he cumplido austeramente todos mis deberes de trabajador y de hombre de ciencia. No he dado todo lo que podía y debía dar. He dirigido mi atención a objetivos menos altos y nobles. Y he descuidado a menudo la siembra sagrada, que es el fin y la excusa de mi vida. Pero sí reconoce su gran contribución a la docencia, porque a la docencia sí se dedica completamente. En lo docente no perdoné esfuerzo alguno. Hice cuanto pude y llegué al límite de mis fuerzas. Pero hay que hablar de la política, porque la política también lo distrae un poco de su actividad. ¿Era un político soca? No. Participa en política, tiene cargos, tiene ambiciones. Pero él lo confiesa en una conferencia que se llama El Médico, en 1916, en las Jornadas Científico-Literarias, que organizaba Ricaldoni, que sí tenía un sentido más político. Soy ante todo un médico, lo dice él con claridad. La medicina es una ciencia de acción, angustiosa, decisiva, fulminante, no consciente tregua, reposo ni respiro. La acción del médico es continua, implacable, inevitable, interminable, larga como la vida. En cuanto a la política, tiene cierta ingenuidad. Y otra vez le juegan contra su carácter. Quiero leer, porque no tienen desperdicios, los intercambios con Valle y Ordóñez pistolares. Que Valle no le contesta. Él quiere impulsar la medicina universitaria y tiene un proyecto de docencia. Y Valle lo apoya, porque eso también lo necesitaba el país. Pero surge una disputa cuando él quiere ser presidente del Senado. Soca. Y sueña, especula en algún momento, que luego de la presidencia del Senado, a la siguiente podría ser presidente de la República. Y las opciones eran tres. Juan Carlos Blanco, padre de Luisa Blanco Acevedo, Mc Kitchen y Don Pepe. Soca vota a Don Pepe. Pero entiende que por ese voto le correspondía la presidencia del Senado, que va para Juan Carlos Blanco. Y ahí se dan los reproches de Soca a Valle, que son feroces. Pero conservan su amistad. Yo redescubrí, porque pensé que lo había descubierto y me dijeron, eso ya se sabe. Lo descubrí porque estaba tirado en una serie de libros en el hospital de clínicas, casi para descarte, una adición original de la tesis de París de Soca firmada, dedicada a Don Pepe. Era muy usual que los médicos ocuparan posiciones en el Senado y en diputados. Pero no tiene una gran actuación parlamentaria. Es diputado, es senador. Da un gran discurso a favor de la vacunación antivariólica obligatoria. Y da un discurso sobre la ley de puertos. Luego no participa mayormente en debates. Y siempre por periodos muy breves. Integra el Consejo de Administración. Integra también el Consejo Económico del Puerto. Y le ofrecen ser senador por Rivera. Y entonces le envían una carta ofreciéndole. Y él se entusiasma mucho con el ofrecimiento. Y responde entusiasmado, que acepta. Pero agrega, llegará un día en que acaso será Rivera la región más próspera del país entero. Era muy colorado. En una convención de 1898, donde fíjense que el tema de discusión era que el partido colorado se podía extinguir. En 1898. ¿Qué dice Soca? Habla, participa de la convención. ¿Qué tiene de común la ciencia helada, paciente y metódica con los entusiasmos, los arrebatos y las nobles embriagueces de gloria que son la fuerza y el nervio de nuestro partido? Nada, tal vez. Pero es el hecho. Me encuentro colorado en el alma y en las fuentes mismas de mi vida. Siento repercutir en todo mi ser con un eco armonioso insipático y simpático todos vuestros anhelos y todas vuestras esperanzas, vuestros dolores y vuestras viriles indignaciones. Siento que me emanece la gloria de vuestros triunfos y me humilla y me anonada el recuerdo de vuestros días saciagos y el espectáculo de vuestros pasajeros derrumbes. Amo a vuestros héroes y les consagro un culto ferviente y altivo. Rivera y Flores son también los seres luminosos y magníficos de mi leyenda. A pesar, pues, de la ciencia, soy uno de los vuestros y vivo intensamente vuestra vida ardiente y joven y comparto vuestro personalismo tenaz y generoso. Ese personalismo que es una abnegación y el más fuerte y fecundo de los altruismos, así como la base granítica de todas las ideas de libertad que forman el capital anti-intelectual del partido de la defensa. Era muy colorado. A Valle le manda una carta cuando él está primero buscando la presidencia del Senado y empieza ya con una recriminación porque le había pedido que a un amigo lo nombrara en el diario del día. Y Valle lo nombra en el diario del día, pero no con el sueldo que este amigo aspiraba. Amigo Valle, le escribo porque el empleo que dio usted a mi recomendado no le sirve a causa del sueldo que es muy pequeño. No obstante, ya le he aconsejado que lo acepte confiando en que usted lo trasladará a uno más conveniente cuando le sea posible. Yo por mi parte no volveré a incomodarlo más. Ahora voy a hablarle de otra cosa. Voy a hablarle de la próxima presidencia del Senado. Y ahí le pide. Y miren lo que dice. Valle no le contesta, pero si le hubiera contestado, todos conocemos por los testimonios lo que era el carácter de don Pepe. Aspiro solamente, y eso mismo no es acaso más que un capricho de mi fantasía en azueto. Aspiro solamente a ser durante un periodo presidente del Senado. Todo lo demás se lo regalo a los terribles ambiciosos que lo rodean. No le contesta Valle, pero Milton Banger dice que Valle consideraba que Soka no estaba maduro políticamente para la presidencia del Senado en ese momento. Pero tanto lucha que finalmente sí en 1906 es presidente del Senado. Y luego de que se concreta de que él no es presidente del Senado, le manda otra carta que finaliza diciendo rompa esta carta. Hace apenas un mes tenía yo en las manos la presidencia de la República y la presidencia del Senado dice Soka. La primera era de tal modo mía que yo podía dársela a quien quisiera o al menos a uno u otro de dos hombres uno de los cuales era un amigo de 30 años. Valle. Dándosela a otro yo tenía no solo la presidencia del Senado sin una situación política única yo hubiera sido el factotum del nuevo gobierno y sin duda el futuro presidente de la República. ¿Qué hice yo? Di la presidencia a mi antiguo amigo me lo aconsejaba mi deber y mi corazón. ¿Cómo pagó mi amigo ese servicio capital extraordinario casi romancesco dejándome despojar por sus amigos de la presidencia del Senado cuando una actitud resuelta de su parte pudo resolverlo todo? Ah, mi amigo Valle debo tener por usted mucha vista todavía si he de juzgar por la pena que me causa ver a un hombre de su talla de su altura moral y su historia olvidar nobles y leales palabras y resignarse a esta postura de Poncio Pilatos. La verdad y termino Carlos Manini Ríos en uno de sus libros dice Soca fue un hombre de ciencia de gran talento que en política caía en las ingenuidades habituales de los sabios y Pedro Cosio dice Francisco Soca sabio de indiscutida jerarquía científica a quien el diablo enredó en política La muerte de Soca ya se sentía mal el día previo lo describen bien sus alumnos da una clase formidable pero no tan cansado le toca ver un enfermo al otro día y no concurre no lo ve y a la noche dijero llama por teléfono a Muinios los dos principales discípulos que había tenido un accidente vascular cerebral y que concurriera y que la situación es grave Soca un poco moribundo pero consciente aún da una clase a sus discípulos con su propia muerte secuenciando lo que le iba a ir ocurriendo lo inexorable de la muerte y anuncia finalmente balbucea el estertor traqueal previo a su muerte es decir que esa leyenda es así lo testimonian sus discípulos que da clase hasta el final de sus días y con su propia muerte para terminar estaba leyendo hemos hablado del Uruguay de Valle y el Uruguay de Soca que es también como dice Luis Hierro en su libro sobre Valle es el Uruguay de Morquio de Nassasi de Rodó de Barradas de Figari un Uruguay original y victorioso que era libre para crecer para crear y para hacer así que en este momento que Uruguay otra vez se muestra al mundo como un país original y victorioso creo que con optimismo podemos creer que a partir de la más sagrada de nuestras ideas que es la libertad vamos a seguir creciendo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir creyendo muchas gracias